Regresamos aquí en la oscuridad. Le recuerdo que nos pueden escribir al Facebook, en la oscuridad Costa Rica. Este programa está basado en muchas de sus preguntas, de sus dudas. Programas a futuro también vamos a estar resolviendo todas las preguntas que nos llegan, los mensajes a los panelistas que tenemos acá. Y para este bloque se integra con nosotros Fabiola Alfaro. Bienvenida. Es máster en psicología clínica, hipnoterapeuta. Bienvenida. Buenas noches Luis, buenas noches televidentes. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Un gusto estar aquí. Gracias. Buenas noches. Holman, nos quedamos con una pregunta sin respuesta, nada más para acabar de cerrar este tema y seguir, ya que se integre con nosotros Fabiola. Te había preguntado si en estos ejercicios, porque aparte no nada más es cuando uno viaja con el ente espiritual. De hecho, las teorías de Freud están para planear uno o programarse uno los propios sueños. Yo te refería y la pregunta era que si yo tengo que conocer el lugar hacia donde yo me quiero lanzar o hacia donde yo me quiero proyectar. Esa en sí fue la pregunta como tal. Bueno, sí, sería, es muy aconsejable, ya habíamos dicho, ya eso lo explicamos, liberar el cuerpo, el plexo solar, para hacer un ejercicio de estos. Otra, comer liviano. Ok, porque el plexo solar, vuelvo y te digo, tiene que trabajar en la digestión, ayudando en el movimiento peristáltico del intestino. Y si comes mucho y si además cosas pesadas, pues vas a tener el plexo solar toda la noche, bueno, trabajando, 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 muy tico. Trabajando, trabajando y va a postergarse tu propósito. Entonces, comer algo liviano que te permita mantener poca labor, verdad, el plexo solar. Y luego, conocer el lugar donde tú vas. Por ejemplo, yo quiero ir a ver las pirámides de Egipto. Ese es mi sueño esta noche. Yo quiero programar mi sueño y quiero ir a ver qué pasa dentro de las cámaras. Visualizo el lugar, busco en internet alguna imagen parecida o algún video de turistas que fueron allí y tomaron fotos o imágenes dentro de la pirámide. Y eso trato de impresionarlo sobre mi plexo solar para que cuando yo vaya a soñar eso se descargue normalmente durante mi sueño programado. Recordemos que el sueño tiene que ser programado. Entonces, y voy a ver eso. Entonces, si necesito una imagen de referencia o imaginarme cómo es la constelación de Andrómeda, como dijiste tú hace un rato, para poder llegar a ese precepto. Pero básicamente tendríamos que hacer dos ejercicios previos. Uno, la alimentación, liviana, tranquila y nada sobre excitante. Y aparte, quitarse todo el, digamos, lo pesado, las imágenes o lo que habíamos vivido durante el día. Normalmente los sueños se dan de 3 de la mañana más adelante. Te voy a explicar por qué. Por dos razones. Una, que en la primera etapa de la noche del sueño estamos descargando todo lo emocional durante el día. Entonces, en ese lapso, si no hemos hecho el ejercicio de descargar nuestro plexo solar, entonces vamos a estar teniendo situaciones relacionadas con lo vivido durante el día. Y dos, la alimentación. Mientras eso el plexo solar esté trabajando, él no va a estar con la energía disponible para poderse pegar ese viaje. Es cuando ya se libera que él se pega el viaje. Entonces, dos cosas importantes. Descarga, ¿verdad? Y la alimentación liviana para poder tener ese sueño inmediatamente en los primeros espacios de la noche, ¿verdad? Sí, sí, sí. A donde tú dijiste. Perfecto. Una pregunta que nos ha llegado, creo que es de las más comunes. Nos escribió Michael Mora y muchos más, entre ellos, no hay que tener otro nombre, Sebastián Martínez, Priscila. Nos comentaban sobre los sueños premonitorios. Creo que es como, yo creo que el que más causa confusión, el por qué alguien tiene esos sueños. Y sobre todo, otra pregunta que nos hacen mucho, es qué hacer con la información. O sea, si esto te puede ir generando, te lo comento a ti, Fabiola, algún tipo de trauma en cuanto uno sueña que se muere alguien o tiene un accidente y uno no se lo dice. ¿Qué hacer con esta información? ¿Por qué suceden estas situaciones? Más que experiencias de trauma, como estabas apuntando, lo que yo veo es que las personas pueden desarrollar la posibilidad de afinar esa intuición, ¿verdad? Porque los sueños premonitorios los tenemos todos, ¿verdad? Lo que pasa es que no siempre recordamos esta información o no siempre atendemos el contenido de la forma en que lo hacemos. Muchas veces que el evento ocurre con tanta claridad. Los sueños premonitorios muchas veces nos dan información sobre detalles, a veces cuestiones muy cotidianas, muy particulares, muy tal vez superfluas. O a veces sobre detalles o eventos profundos, ¿verdad? Como por ejemplo una muerte o un accidente o una catástrofe, ¿verdad? En las culturas orientales hablan de estos cuerpos energéticos que nosotros tenemos y uno de los cuerpos es el cuerpo relacionado a la intuición, ¿verdad? Y cómo podemos vivir en otros estados, en otros momentos, ¿verdad? Donde la dimensión del tiempo no es la misma. Esta dimensión del tiempo es una creación de la humanidad, ¿verdad? Entonces es muy subjetiva nuestra, ¿verdad? Entonces podemos percibir o atender eventos o situaciones que no han ocurrido o que ya ocurrieron en el pasado. También a veces tenemos los típicos déjà vu, ¿verdad? O los típicos recuerdos de una experiencia donde decimos que es raro, yo no, no, ¿verdad? Siento que esto ya lo viví, ¿verdad? Cosas por el estilo. También los sueños premonitorios siempre dan información que es importante para la persona por una u otra razón. En general todos los sueños, ¿verdad? Desde las pesadillas hasta sueños agradables, ¿verdad? Nosotros, todos los seres humanos, tenemos la capacidad de observar nuestros sueños. Ahorita que vos hablabas de programar el sueño, delicioso, esa posibilidad, ¿verdad? De decir, bueno, voy a viajar a las pirámides de Egipto, ¿verdad? También podemos programar nuestra actitud y nuestra recepción del contenido del sueño. ¿Qué voy a aprender yo de este sueño, verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan, antes se usaba mucho que las señoras o las personas decían, en la noche lo consulto con la almohada, ¿verdad? O voy a tener, o tuve un sueño que me dio esa respuesta, ¿verdad? Nosotros podemos programar nuestro sueño también para identificar elementos importantes, ya sea para tomar una decisión, ¿verdad? Algo en mi realidad actual o en el futuro, ¿verdad? Para recibir información también como esto que hablabas de las premoniciones. Esto es algo que todos tenemos. Yo creo que nosotros cuando estamos pequeños somos muy censurados por la cultura, por la sociedad, ¿verdad? Porque a la gente le puede dar mucho miedo que alguien sueñe, por ejemplo, con la muerte de alguien y hay una reacción que puede ser aversiva para el niño, pero todos tenemos esta capacidad. Sobre todo, más allá del soñar, el que haces con la información, ¿no? Claro. Porque yo creo que eso es como lo complicado de uno el saber que si tú eres el que está causando esa muerte, ¿no? Creo que es ese sentimiento, ¿no? El que si yo sueño que se va a morir o se va a accidentar a alguien es como si yo lo estuviera creando ese accidente o la clásica que te dicen que si soñaste que le va a pasar algo a alguien se lo tienes que decir para que no se cumpla, etcétera, ¿no? Eso yo creo que es lo que más le puede afectar o atormentar a alguien, el no saber qué hacer con esa información, ¿no? Ok, vamos al plano etérico. El tiempo, como tú lo dijiste, es una creación de este mundo tridimensional, de las tres dimensiones, largo, ancho y profundidad. Le llaman cuarta dimensión a un estado que no es de esta dimensión, realmente hay múltiples dimensiones. En el plano etérico no hay tiempo, es vibración. El tiempo es el recorrido, cómo la materia funciona va a ser el tiempo, pero en la energía no, directamente. Pero el tiempo es una medición simplemente humana, ¿no? Es una medición humana de este mundo tridimensional, en otros planos no hay tiempo. Entonces, en esos no tiempos, te puedes ir al pasado, que lo decimos tratando la vez pasada sobre regresiones, o te puedes ir al futuro. Y puedes hacerlo, ¿verdad? Y ahí es donde te encuentras con eso, que, ay, vi que se murió fulano, que se murió pelano, o que hubo un accidente. Y te vas y recuerdas eso, recordemos que nosotros ponemos la grabadora cerebral para aquello que nos impresiona. Hay lo complicado de esto, y lo que yo creo que más duda puede tener los amigos que nos ven, es que nosotros creemos que el futuro no esté escrito, ¿no? O sea, el futuro es una acción diaria de, ahora sí que de acciones, porque hay una redundancia, que hacemos diariamente, que tenemos esa libertad para ejercer. ¿Cómo es posible que uno pueda entender o ver ese futuro? El futuro está prediseñado, y falta que la materia vaya cumpliendo con esos prediseños. Cuando ya cumple con eso, se vuelve un diseño del actual. Pero hay escenarios múltiples para una sola acción, y esos escenarios van a depender de nuestras decisiones. Digamos que es por eso que a veces se cumplen y no, porque simplemente lo que uno ve es como una opción del menú, que puede suceder o no. Digamos que el que suceda, pues es una casualidad de las 20 opciones que había. Era una casualidad las 20 opciones que había. Sin embargo, la más fuerte. ¿Y es por eso que la recibes? Un ejemplo, tú te sueñas que estás en la playa y que te estaba viniendo un tsunami. Esa es la opción más fuerte, pero te adelantaste técnicamente a ese momento y viste eso y te impresionó tanto que lo grabaste en el cerebro. Recuerden que lo que no te impresiona emocionalmente no se graba en el cerebro. Te grabaste eso emocionalmente. Obviamente no vas a ir al mar en no sé cuánto tiempo, y entonces el prediseño más fuerte se elimina. Y tomas el curso por los otros prediseños. Entonces no se cumple eso de tu sueño porque no vas a ir. Es una advertencia, ¿verdad? O que vas en un avión y el avión se cae por un buen rato no vas a viajar. Esos son los prediseños que se pueden eliminar como sueños preventivos. Nuestro astral puede ir al futuro, puede ir al pasado, o puede mantenerse en este estado, ¿verdad? Y tomar todo lo que allí le muestre. Y ahí es donde se cumple lo que tú dijiste ahorita muy valioso, que es lo del déjà vu, que significa ya lo vi, creo, déjà vu. Un déjà vu es que el astral se adelantó a ver algo, pero no sobre exitó al cerebro para marcarlo como algo recordatorio. Y está en el destino, pero el destino prediseñado. Y aquí en este destino físico, vamos día a día con el calendario, hasta que llegamos a ese día del prediseño, que ya habíamos vineado, ¿verdad? O sea, viníamos un prediseño y de pronto decimos, ay, tú vas a decir esto y va a pasar aquello y va a entrar alguien y entró. De hecho, en estos déjà vu, hay veces que son de segundos, pero hay veces que los empiezas como, digamos, hasta casi disfrutar, porque los empiezas a notar desde tiempo. O sea, antes, empiezas a decir, ahorita va a pasar esto, ahorita va a pasar esto, y ahorita esto, esto, y empiezas a suceder, ¿no? Y eso se empieza, digo, muchas veces da mucho miedo porque es como, no es una simple imagen pasajera. De repente empiezas ya realmente a notar el cómo van sucediendo las cosas y si es como un pequeño viaje en el tiempo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Y es bastante... Sí, y es que como todas estas cualidades, conforme vamos afinando nuestra atención y nuestra experiencia, son más evidentes para nosotros, ¿verdad? Entonces, uno se da cuenta que puede ir armando este tipo de experiencias que estás describiendo, porque estás más atento, nos ocurren a todos, pero cuando pones la atención, ¿verdad? Cuando estás consciente de esa experiencia, es mucho más fácil de identificarla, ¿verdad? Más satisfactorio. Un déjà vu es eso. Sobre todo los déjà vu ocurren en las personas que son futuristas, que están todo el día concentrados en una carga emocional de su futuro. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a suceder? ¿Qué quiero ver? Entonces, se las trae en la noche, ya cuando se encuentra libre de todo lo que hablamos antes, se va a buscar ese futuro porque tiene una preocupación, mi futuro, ¿qué me va a ocurrir? Y en eso es que viene hacia adelante esos prediseños, mundos prediseñados, hasta que llega y encaja en uno de ellos, ¿verdad? Que eso no los encaje. Vamos a hacer un corte, Julián, un corte, perdón, perdón que te interrumpa. Y quiero regresar con una pregunta para ti, Fabiola, sobre todo, en tu experiencia, en estas regresiones que tú haces clínicamente y cómo es que los sueños juegan, alternan, se mezclan con todo esto que tú nos has comentado desde el programa anterior, ¿qué peso tienen los sueños en todas estas terapias, en todas estas, a veces, que trae uno como resentimientos guardados, como cosas ahí atoradas, ¿qué tanto pesan los sueños? Vamos a un corte, regresamos. Estas que tenemos acá y para este bloque se integra con nosotros Fabiola Alfaro, bienvenida, es máster en psicología clínica, hipnoterapeuta, bienvenida. Buenas noches, Luis, buenas noches televidentes, muchas gracias por la invitación de nuevo, un gusto estar aquí. Gracias. Buenas noches. Juan Manuel, nos quedamos con una pregunta sin respuesta, nada más para acabar de cerrar este tema y seguir este, ya que se integre con nosotros, Fabiola. Te había preguntado si en estos ejercicios, porque aparte, no nada más es en el, cuando uno viaja con, digamos, con el ente espiritual, de hecho, las teorías de Freud están para planear uno o programarse uno los propios sueños. Yo te refería y la pregunta era que si yo tengo que conocer el lugar hacia donde yo me quiero, digamos, lanzar o hacia donde yo me quiero proyectar. Regresamos aquí en la oscuridad. Le recuerdo que nos pueden escribir al Facebook en la oscuridad Costa Rica. Este programa está basado en muchas de sus preguntas, de sus dudas. Programas a futuro también vamos a estar resolviendo todas las preguntas que nos llegan, los mensajes a los panelistas. Esa en sí fue la pregunta como tal. Es muy aconsejable, ya habíamos dicho, ya solo lo explicamos, liberar el cuerpo, el plexo solar para hacer un ejercicio de esos. Otra, comer liviano. Porque el plexo solar, vuelvo a decir, tiene que trabajar en la digestión.